Y seguimos con más información, muchas gracias por continuar en Telediario al amanecer. Al inicio de esta emisión le dábamos a conocer acerca de un incendio estructural reportado en el Departamento del Progreso. Lamentablemente cobra la vida de una niña de tan solo ocho años. La periodista Carla Mejía nos tiene los detalles. Adelante. Así es, consternados están los vecinos de la estación en el Sanarate del Progreso, porque en horas de la noche ocurrió un incendio en una de las viviendas de este lugar. Lamentablemente, según lo que manifestaron las personas que estaban cerca, ellos escuchaban los gritos de unos niños. Salieron corriendo a ver y cuando ellos observan, estaba agarrando fuego el inmueble. Rápidamente llamaron a los cuerpos de socorro, pero ellos lo que hicieron fue llevar cubetas con agua para tratar de apagar el incendio. Según lo que manifestaron, lograron sacar a dos niños de seis y siete años de edad. En este caso, Emily y Alan Gramajo, ellos dos hermanitos. Después, cuando se dieron cuenta, había una niña de ocho años, pero lamentablemente ya estaba fallecida. Ella era Deirin Gramajo, quien quedó en el lugar. Los cuerpos de socorro estaban intentando ingresar, pero era difícil por el área. Según lo que estaban manifestando las personas del lugar, no podían ingresar con las ambulancias y por eso es que ellos ayudaron con las cubetas de agua. También estaba Kimberly Gramajo, una mujer de 28 años, quien era madre de estos niños, quien estaba en el lugar. Ella estaba totalmente desconsolada. En ese momento, que le indicaron que su niña ya estaba fallecida, según explicaron varias personas, se desmayó en el lugar. Rápidamente también los bomberos la sacan a ella porque tenía quemaduras y a su hermana Katherine Gramajo. Es decir, que fueron cuatro las personas heridas por las quemaduras que llevaban de este incendio, que hasta el momento se desconoce qué fue lo que pasó en esta casa. Únicamente escuchaban los gritos desgarradores de los niños y sobre todo de la ya fallecida. Se explicó un vecino también quien estaba consternado y estaba muy dolido porque explicó que ya no pudo hacer nada por esta niña. Él estaba viendo el acontecimiento, estaba oscuro en ese momento cuando llegan los socorristas y cuando ingresaron al lugar. Ya después, el Ministerio Público llegó como a eso de las 11 de la noche para poder verificar esta área, hacer los peritajes correspondientes y proceder a levantar el cuerpo de la niña y trasladarlo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Ahí se quedaron ellos con los agentes de la Policía Nacional Civil, quienes también estaban resguardando esta casa y ya los demás heridos en el centro asistencial donde se les está brindando el apoyo correspondiente. Regreso al estudio. Carla Mejía, muchísimas gracias por la información. Ya tenía usted los detalles de este lamentable suceso que cobra la vida de una niña de tan solo ocho años. Esto se reportó en la colonia Lindavista, Huastatoya, en el departamento del Progreso, donde los socorristas utilizaron miles de galones de agua para sofocar las llamas que amenazaban con extenderse a domicilios cercanos. Luego de varias llamadas de alerta por parte de pobladores, finalmente el siniestro fue controlado al 100%. Gracias por ver el video.